A fin de cuentas, lo ideal es aprender un idioma, quizás, rodeado del idioma todo el tiempo, pero aquí intentamos que sea un mini mundo, un mini país, donde la gente está bombardeada constantemente por el idioma. 25 años de enseñanza pública de idiomas en Cádiz es una oportunidad para recordar a la gente que estamos aquí y que hacemos una cosa que es interesante y que es útil. Pero es necesario hacer una reforma ya definitiva. Tampoco va a ser una reforma muy amplia, pero lo ideal sería que la Administración pudiese venir aquí, con el 25 aniversario, a inaugurar esa reforma para hacer un punto de inflexión.